Buenos días, agradecer la presencia de todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar una gran gala benéfica bajo el título Proyecto Rubari. Esta gran gala musical benéfica verá la luz en nuestra ciudad gracias a la ilusión, al esfuerzo y a la generosidad que han demostrado un grupo de artistas jiennenses como son Manolo Quesada, Curro Pérez, entre amigos, Raquel Damas y el gran Fernandini. Este gran proyecto musical benéfico tiene como objetivo un fin social, que no es otro que recaudar fondos para una misión o para un proyecto que hay en el Congo. Este proyecto, en concreto todo lo recaudado, irá destinado a comprar mobiliario para un colegio regentado por unas monjitas españolas que están en el Congo y que necesitan toda nuestra ayuda. La gala ha sido dirigida o orquestada por un jiennense muy comprometido y consciente de la necesidad que hay en el mundo que nos rodea. Este jiennense es Fernando Morales y estará presentada por un jiennense muy querido y que está siempre presente en todo lo que tiene que ver con Jaén. Es un jiennense comprometido, como es mi querido Modesto Martínez, que aquí nos acompaña. Estoy segura que también con su presencia vamos a disfrutar muchísimo. Esta gala benéfica tendrá lugar el próximo jueves 24 de enero a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Veracruz. Y el precio es una entrada muy asequible, un precio muy módico, tan solo un donativo de seis euros. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento animamos a todos los jiennenses a que asistan y disfruten de este espectáculo benéfico, disfrutando de buen cante, de buen baile, de buena música y de buena magia. Además, estaremos poniendo nuestro granito de arena a una causa tan loable como es ayudar a los que nos necesitan. En concreto, el dinero recaudado irá destinado a un proyecto que actualmente se está llevando en el Congo por unas monjitas españolas y todo lo recaudado irá destinado a la compra de mobiliarios para un colegio que ellas mismas regentan. Por lo tanto, apelo a la solidaridad que nos caracteriza a todos los jiennenses y estoy segura que el próximo jueves 24 de enero el Salón de Actos del Colegio Veracruz estará totalmente abarrotado, no quedará una butaca vacía. Nada más y muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a Curro, Pérez y Entre Amigos, que nos va a decir un poquito en qué va a consistir su intervento. Hola, muy buenas. Bueno, pues el proyecto, como tú bien has dicho, Isabel, pues se trata de recaudar el máximo dinero posible para, en este caso, unas almas como son las de los niños. Entonces, nosotros musicalmente nos hemos querido volcar especialmente para hacerle llegar el máximo dinero posible. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la parte musical, como director musical de Entre Amigos. Y quisimos contar con Raquel, que es a la que admiramos y tiene una escuela de danza, pues, súper conocida aquí en Jaén. Y Fernandini, que como organizador, pero también a él tiene un arte con su magia, pues, inigualable. Y seguro que lo vamos a pasar genial. Entonces, bueno, Entre Amigos vamos a hacer todos los grupos una pequeña pincelada para no extendernos tan poco en el horario. Y creo que va a ser una noche de muchas sorpresas, de mucha emoción. Y me gustaría que la máxima gente posible, pues, fuéramos a disfrutar del espectáculo y, sobre todo, pues, a hacer que sea posible llegarle el máximo de recaudación posible para los niños y sus mobiliarios, que bien los merecen. Poco más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la magnífica Raquel. Buenos días. Muchas gracias a todos por recibirnos, como siempre, con tanta ilusión y fuerza. Bueno, pues, desde la Escuela Raquel Dama, decir que estamos muy contentos en la participación del evento. Vamos a dar todo el decir que podemos. Estamos organizando varios estilos de los que en nuestro centro se trabajan, como son danza contemporánea, danza española y danza flamenca. Llevamos cuatro grupos de niñas que, con muchas ganas, están deseosas de subirse a las tablas del teatro del Colegio Veracruz. Y, bueno, esperemos que sea de su agrado de nuestra participación. Ya les digo que ha sido un agradecimiento por nuestra parte que cuenten con nosotros para poder desarrollar este gran proyecto, que lo estamos trabajando y practicando con muchísima ilusión. Y esperemos que todo el público de Jaén que pueda nos acompañe el jueves y daremos todo el decir que podamos y vamos a ver cómo queda esta maravillosa gana. Paso mi palabra a Modesto. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, tengo que decir que me veo un poco raro porque normalmente estoy, al contrario, detrás de las cámaras y hoy me ha tocado aquí. Estoy en esta situación porque nuestro compañero Fernando, que es el promotor de esta gala, no ha podido venir por cuestiones laborales. Y entonces me ha tocado a mí presentar esto. ¿No? Pero sí quisiera hablaros un poco de lo que es el proyecto de Rubárez, que tiene un artífice principal que se llama Fernando Morales, que es una persona muy comprometida con la sociedad, persona comprometida donde las haya, comprometida con su fe y con su religión católica, que realiza junto con su esposa su segundo año de laicado junto a la hermana religiosa de San José de Gerona. El lema de esta comunidad de monjitas no puede ser más hermoso, aliviar el dolor y sembrar la paz, aparte de ayudar, como veis, a personas que lo necesiten. Guiado por estas premisas y como colofón a su formación religiosa, a estos dos años de laicado que este hombre ha preparado con su esposa, finalizado los cuales recibirá su oportuna titulación, pues decidió embarcarse en este proyecto Rubárez, que ha contagiado a un grupo de artistas, como veis, de fotógrafos, de cámaras, de técnicos, de sonido, incluso a la obra social del Jaén Paraíso Interior para llevar a cabo esta gran gala benéfica que pretende llevar una labor social encomiable, como es dotar de mobiliario, de mesas y de sillas a un grupo de niños de este pequeño pueblo llamado Rubárez, en el Congo, que a diario los chiquillos tienen que recorrer un montón de kilómetros y encima tienen la desgracia de que cuando llegan al colegio no tienen ni silla donde sentarse ni mesas donde apoyarse para realizar sus trabajos. Entonces, lo que sí quisiera a todos los jieneses es animaros a asistir a este proyecto, que va a contar con la actuación de grandes artistas y profesionales, como veis, y deciros que quedan muy poquitas entradas. Por lo tanto, estamos a principios de semana. Daros prisa porque el aforo del salón es limitado a 200 personas y va a ser un espectáculo de categoría. La voz personalísima de Manolo Quesada, el buen hacer y la guitarra del cante de Curro Pérez con los teclados de Juan de la Torre, el grupo entre amigos al completo, porque creo que viene vuestro percusionista también. La elegancia en el baile de Raquel Dama y sus chicas del ballet, junto a un gran profesional que es Fernando Morales, que ese día se convierte en su hobby principal, que es la magia. Es un gran mago, se convertirá en el gran Fernandini y puedo asegurar que va a ser una noche fantástica y lo importante es que es una noche solidaria. Tengo la suerte y el honor de que me hayan elegido también para presentar esta gala, que por parte es una responsabilidad, pero también es una alegría porque así colaboro con esta obra. Deciros que en el transcurso de la misma va a haber multitud de sorteos y de sorpresas. Por ejemplo, el Jaén Paraíso Interior va a sortear dos camisetas firmadas por el completo por la plantilla de jugadores de este equipo, que ahora mismo es el emblema a nivel de la ciudad provincial, nacional e incluso mundial del deporte en Jaén, concretamente con el fútbol sala. Nuestra querida Raquel Dama va a sortear un curso completo de sevillanas para una de las parejas que asistan. El grupo entre amigos va a sortear CDs con sus trabajos. Es decir, va a haber muchas sorpresas, va a ser una noche preciosa y solidaria. Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Decir por último también que en este proyecto no solo se ha contado con la ayuda de estos grandes artistas, sino que tenemos que agradecer también a otras personas y entidades que se han volcado también en el mismo. Por ejemplo, yo quisiera agradecer en nombre de la organización de Erasto a Francisco Moreno, director del grupo Amazing Music Factory, su aportación con toda clase de equipos de sonido. Nos va a instalar allí una pantalla digital tremenda para que todo se escuche perfectamente y se oiga de maravilla. Como decía Jaén Párez Interior, la obra social se ha volcado también. El patronato de cultura, yo tengo que agradecerle a Isabel la entrega que tiene. Isabel es una concejal que para mí se sale de lo normal, porque siempre que venimos aquí, ella, el trabajo, más que el trabajo, no sé cómo explicaros, lo hace de tal manera y con tal cariño que en realidad para ella no es un trabajo, es un placer estar aquí, nos recibe siempre. Yo estoy detrás de las cámaras ahí y vemos cómo nos recibe y cómo hace una labor en pro de la ciudadanía que la verdad es que es encomiable. Luego, aparte de eso, pues aparte del patronato de cultura y demás, deciros también que quisiera agradecer especialmente a los patronos del colegio Monseñor Miguel Castillejo de la Fundación Vera Cruz la gentileza al cedernos de manera desinteresada a este salón de actos, porque cuando Fernando nos presentó el proyecto, pues ya por las fechas que eran de Navidad y demás, todos los teatros y los locales importantes de la ciudad estaban ocupados y ellos han tenido la gentileza de ofrecérnoslo desinteresadamente. Así que desde aquí animaros, agradecer en nombre de Fernando a todos los que van a participar el empeño que han puesto y, bueno, deciros que os esperamos allí para pasar una noche plena. ¿La entrada menos se pueden comprar? Bueno, la entrada, normalmente la promoción se ha hecho a base de los medios, de las redes sociales. Entonces, tenemos un cartel, aunque yo si quieres te puedo dar aquí ahora los números de teléfono, hay tres números de teléfono en las que se puede solicitar, que son el 6518, bien, el mismo día antes del espectáculo, pues las poquitas entradas que queden, pues allí están a disposición de las personas que quieran asistir. Gracias. 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 Gracias.